Esto es el kilómetro 19 Los muros de contención Dirección hacia Puebla Invaden carril de alta y media Hacia Puebla tengan cuidado Dirección hacia México Tenemos este trailer Atravesado vialidad únicamente por carril de alta Adelantito a 150 metros Ahí está la ambulancia Está en sentido contrario Abanderando una carambola También Los que van para la Ciudad de México Váyanse por carriles laterales Al parecer creo que Zaragoza También está cerrado Este es el kilómetro 19 Carriles centrales Dirección México El trailer se impactó Contra los muros Y los aventó con dirección Hacia Puebla Tenemos mucho diésel regado En la carpeta asfáltica Adelantito a 150 metros Carril de alta Tengo mi ambulancia En sentido contrario Abanderando otra carambola Una camioneta Le cayó a un taxi La aplastó Y otros tres vehículos Dos vehículos más Extrema en precauciones Los que van a la Ciudad de México Utilicen mejor La lateral De la autopista Esto va para largo Esto va para largo Un salvo Esto va a la diapositiva